Los presidente Trump y Putin en Helsinki, el presidente Donald Trump ordenó a su secretario de seguridad nacional, John Bolton, invitar a Washington al mandarario ruso Vladimir Putin. Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a través de un mensaje en Twitter. En Helsinki, Arroba Potus acordó un diálogo en proceso entre los dos consejeros de seguridad, tuiteó Sanders y señaló que el mandatario pidió a Bolton hacer la invitación formal. El presidente Trump pidió a Arroba Ambion Bolton invitar al presidente Putin a Washington en el otoño y esas discusiones ya están en proceso. En Helsinki, Arroba Potus agree to ongoing work in ag-level dialogue between the two Security Council STAFFs. President Trump has quedado Arroba Ambion Bolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. Sarah Sanders, Arroba Presec, Juli 19, 2018 La información se revela en medio de la polémica desatada durante el primer encuentro uno a uno de ambos mandatarios, donde el presidente Trump afirmó que «no». Había indicios de que Rusia interviniera a las elecciones de 2016, lo que causó un revuelo político en Washington que incluyó posturas negativas de los líderes republicanos en el Congreso, Mitt, McConnell y Paul Ryan. El mandatario leyó luego un comunicado donde afirmó que lo que debió decir es que «no creía que no hubiera» señales de la intervención del gobierno de Putin en el proceso democrático estadounidense. El miércoles, el presidente Trump desató otra polémica al afirmar que Rusia ya «no» representaba una amenaza para la democracia estadounidense, pero la portavoz Sanders afirmó en conferencia de prensa que «ese nación» representa una amenaza «para los Estados Unidos». Las críticas a la Casa Blanca han salido desde diversos ángulos, en medio de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller por la intervención rusa en el proceso electoral, que ya derivó en la acusación de 12 funcionarios de inteligencia del gobierno de Putin. En un nuevo giro de tuerca, el mandatario ruso ofreció facilitar cuestionamientos a sus oficiales y el gobierno de Trump permitía interrogar a exdiplomáticos, a quienes involucra en un caso contra el financiero Bill Browder, un crítico de Putin, quien tuvo un papel decisivo en la imposición de sanciones estadounidenses en 2012 a altos funcionarios rusos acusados de corrupción. La portavoz Sanders dijo que la idea de intercambio resultó «interesante», pero que el presidente Trump no lo aceptó. Video, mujer dice que se mudó a Suiza porque ganó López Obrador 18 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump, del que todos hablan 17 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Trump tiembla, gobernador, Denny abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Video, es este el pasajero más torpe del mundo. 19 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos 12 de julio de 2018 Cliente le toca las nalgas a mesera y ella lo lanza contra el suelo 19 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 La polémica portada del Time sobre Trump y Putin 19 de julio de 2018 Halitosis, que si como combatirla 16 de julio de 2018 A punto de morir por comer arroz frito, el nuevo 19 de julio de 2018 El nuevo